qué lindas palabras saxo man la verdad es que gente como vos se necesita en este mundo cuando las palabras salen del corazón llegan al corazón indicado y si que se que con tu ayuda tu compromiso tu fortaleza tu desprendimiento vamos poder llegar al corazón del brasileño del presidente brasileño vos sos grande saxo man vos sos bueno saxo man yo te quiero mucho